Bueno, según nos informaron que iba una persona en un vehículo tipo carro, esta se desvió de la carretera, dio varias volcaduras, en el cual había dos personas dentro del vehículo. Una de ellas se encuentra fallecida y el otro pasajero fue llevado al hospital. ¿Dónde está la persona, doctor? Por ahora es desconocida porque no encontramos ningún tipo de documento. ¿Cuándo pasó la acción? Sí, yo estaba mirando. ¿Cómo pasó? Lo que pasa es que cuando vienen ellos durando la curva, no da tiempo de enderezar el vehículo. Y dobló, no era enderezar, así que enderezar el vehículo para la boca. Se chocan ahí y se quedan retirados. Así fue que pasó la cosa. ¿Cuántas personas mandaban ahí? Habían dos personas que ahí se llevaban para el hospital y ya se murió ahí mismo. ¿La sacaron para afuera o estaban que yo sin mi muro? No, ¿por qué le sacan para afuera? Mi nombre se llama Papu. Gracias. No recuerdo el nombre de ella, no, pero ella era una bella persona. ¿A qué se dedicaban ustedes? A vender productos.